El caballero se ha ido de allá, y como documento no hay, es eso más dedicado tal vez que se pueda extraer documentos, pero aquí no se sabe. No, la bolsa no es de un solo, si lo voy a poner a correr, es un solo. Se confunden a ti, ya se ve, 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 ya se ve. Ya se ve, ya se ve. Ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve.